Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya, como cada semana, a conectarnos con Bancamar, el banco más solvente de España. ¿Y para qué? Bueno, pues para conocer las propuestas y consejos que tienen sus expertos para todos los ahorradores que anda que no nos hacen falta. Bueno, tenemos con nosotros, para que nos explique qué podemos esperar de este año 2024, recién estrenado, todos los ahorradores, donde tenemos que invertir, etc. Y está con nosotros Inés López, responsable territorial de Banca Privada Península de Bancamar. Bueno, primera pregunta, Inés. ¿Cómo se plantea este 2024 dentro de la banca privada? Hola, Carlos. En nuestro caso, no perdemos de vista el objetivo estratégico de Bancamar, seguir creciendo en clientes para ser la entidad de referencia en banca privada y asesoramiento a empresas familiares y familias empresarias. Nuestras previsiones de crecimiento en volumen de negocio, tanto para banca privada como para banca patrimonial, en este 2024, pues está en el entorno del 10%. Dado que tenemos margen para seguir extendiendo nuestro asesoramiento a más ahorradores, pero siempre manteniendo y preservando una calidad de servicio excelente. Cada vez son más clientes los que depositan su confianza y sus ahorros en Bancamar, porque no hay nada que aporte mayor tranquilidad que un banco con altísimos niveles de solvencia. Y es que Bancamar mantiene el ratio de solvencia más alto del sistema financiero español y el ratio de morosidad más bajo de la banca española. Y no es que lo digamos nosotros, es que viene apoyado y respaldado por la agencia de calificación Moody's, que nos ha elevado nuestro rating a los niveles más altos del sistema financiero español, incluso por encima del reino de España. Inés, segunda pregunta, ¿qué oportunidades de inversión se ven en estos momentos en Bancamar? Pues en cuanto a oportunidades de inversión para el 2024, creemos que la inflación ya no supone un riesgo, pero sí el crecimiento económico. Estamos en un proceso de desaceleración económica y por lo tanto recomendamos prudencia en cuanto a la exposición a renta variable. En cuanto a los tipos de interés, creemos que a la vuelta de verano veremos los primeros recortes moderados en cuanto a los tipos de interés. Por lo tanto, seguimos recomendando la renta fija como un activo atractivo que nos seguirá aportando rentabilidades positivas. En definitiva, recomendamos carteras diversificadas y asesoradas por nuestros excelentes profesionales que irán adaptándolas a las distintas oportunidades que nos vayan brindando los mercados. Inés, y por concretar, ¿nos puedes dar alguna propuesta así con nombres y apellidos para que los ahorradores sepan exactamente a dónde tienen que ir? Pues desde Bancamar, seguimos ampliando y actualizando la oferta de servicios y productos con rentabilidades muy competitivas y respaldadas por el banco más solvente de España, lo que sin duda aporta una garantía a los ahorradores. Acabamos de lanzar tres depósitos con una de las rentabilidades más atractivas del mercado y combinabas con gestión, delegada de carteras, con fondos de inversión, SICAPs institucionales y Unitlink. En el caso del Inversol, a largo plazo, contamos con productos de coinversión tanto líquidos como ilíquidos. Y para quien no esté familiarizado con el concepto de coinversión, ¿qué quiere decir esto? Explicado de una manera sencilla, la coinversión quiere decir dar acceso a nuestros clientes a los mismos productos los que invierten nuestros accionistas e incluso el propio banco, aportando una propuesta única y diferencial que representa la máxima alineación de intereses con nuestros clientes. En cuanto a coinversión líquida, ¿qué quiere decir líquida? Pues disponible en cualquier momento, contamos con las tres SICAPs institucionales, desde la más conservadora a la más decidida, que se adaptan a todos los perfiles de riesgo. Y en el caso de la coinversión ilíquida, ilíquida no puede disponerse en cualquier momento, es una inversión a más largo plazo, damos acceso a nuestros clientes a proyectos de economía real. Son inversiones a un plazo más largo, pero que desde luego optan a rentabilidades muy elevadas. Bueno, pues muchísimas gracias Inés, muchísimas gracias por supuesto a BancaMar y nos volvemos a la tertulia. BancaMar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.